El Templo de las Artes de Washington, el Kennedy Center, acoge a partir de este martes el mayor festival cubano visto en Estados Unidos, con más de 400 artistas y 50 eventos. En el Cartel de Artes de Cuba, que tendrá lugar entre el 8 y el 20 de mayo, destacan la legendaria cantante Omara Portuondo, la orquesta Los Bambán, el artista de jazz afrocubano Josbani Terry y la famosa bailarina Alicia Alonso, con el Ballet Nacional de Cuba. Además, la compañía cubana celebra el 40 aniversario de su histórica primera gira en Estados Unidos, que comenzó precisamente en el Kennedy Center. El festival también pone el foco en las artes visuales, con artistas como Roberto Diago. Se llama Historia Permanente, es la historia que continúa y sigue continuando, en vez de parar, sobre las personas que vienen de algunos sitios al centro, a las ciudades, a vivir en la ciudad. Entonces viven como puede. A pesar de que este gran festival cubano llegue en un momento frío en las relaciones entre Washington y La Habana, propuestas como Polirritmo, del artista José Parla, pretenden proyectar la dispersión de la cultura cubana en momentos claves de su historia reciente. El Polirritmo es una parte en la música donde el ritmo nace de un sitio de origen, pero cambia a lo abstracto y tiene varios ritmos a la misma vez. Y para mí es la idea de cómo se puede imaginar uno el pueblo cubano en la isla y en la diáspora mundial. Con la idea de dedicar un festival al arte cubano, los organizadores y los artistas pretenden unir a la gente también a través de un lenguaje de paz y de respeto mutuo.